La gran mayoría en escapar. Cinco minutos, ¿qué crees? Mire, si de aquí a las once usted logra captar su canción, ¿me la trae rápido? Ok. ¿Ya me voy? Ya estamos. Ok, perfecto. De aquí a las once, no voy a llamarte. Pónganmela, por favor, y proclámenmela, por favor. Hablando de cosas raras.